¡Bienvenidos a EliteCraft! Este SMP no es un servidor especializado ni nada así Es un servidor comunitario para pasar un buen rato Y echarnos unas risas mientras jugamos en modo survival Por si alguien no lo sabe, SMP significa survival multijugador Somos 31 miembros, un mogollón de gente Podéis darle al tabulador y vais a ir a ver todos los jugadores que somos Bueno, en este preciso instante nos faltan dos miembros Así que un saludo especial para Rubik y Chinchetto Que no han podido venir a la inauguración Las normas están claras y han sido leídas por todos los miembros A mayores tenemos un datapack creado por Shizuma Que, con que un jugador duerma, pasa toda la noche Jugaremos en la versión 1.14.4 e iremos actualizando poco a poco en futuras versiones Este servidor está inspirado en Minecraft, así que crédito para ellos Está hosteado por MrDog94 La intro la ha creado BigBama El logo lo ha creado MisakiBiako Así que muchísimas gracias a todos ellos Finalmente EliteCraft está organizado por el RichMC Y Ale, sois libres, ya podéis jugar ¡Os reviento la vida! ¡Os reviento la vida! ¡Os reviento la vida! ¡Madre cual! La Councillor!! ¡La Juan believe! ¡No fue murtela ¡Ah bueno ese tiene filtro automático! Yo me imaginaba que nos desconectaríamos todos, pero si queréis estar así de un minuto por mí vale, eh. No se escucha bien, eh. ¿Esta es la isla de la que salimos o…? Esta es la isla y tenéis que atravesar el anillo de océano y llegar al nuevo continente. ¿Qué? No escucho nada, tío. ¡Otre, de corazón! ¡Me ha mordido un tiburón! ¡Se nos perdió el francés! ¡Se nos perdió el francés! ¡Me estáis pegando, jodidos! ¡Counter! ¡Counter, no te vayas! ¡Counter! ¡Madre mía, mi madre! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, chicos! ¡Cuidaros! ¡Madre mía! ¡Me he metado ya el micrón técnico aquí! ¡Me cago en la puta! ¡Chao, chao! ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¡Vámonos a una sala de grabando! Eh, así vamos. ¡Wow! ¡Qué locura, gente! ¡Qué absoluta locura! ¡Yo me piro! ¡Me piro! ¡Me piro ya! ¡Porque... ¡Oh, no! ¡Hay aquí un barco! ¡Lol! ¡Eh, wow! ¿Estoy grabando? ¡Sí! ¡Bueno, pues, ahora sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ehm, rich! ¡Ehm! ¡El episodio número uno de Elite Craft! ¡Oh, yeah, gente! Esto va a ser increíble. Es un proyecto que he organizado yo durante bastante tiempo y creo que os va a encantar. ¡Oh, mmm! Somos 31, eh... Bueno, streamers y youtubers. Un montón de gente guay. Y... ¡Uf! Ya voy a ser casi full iron, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Oh, mmm! Vale, he tenido muy buena suerte aquí empezando con esto. Voy a ir rápidamente a por... A por el tesoro este. Que creo que puede molar mucho encontrar un tesoro al principio de la partida. Y... ¡Ja, ja! Alguien le ha robado a la mesa de Killer Keeper. ¡Eh, lol! Y nada, esto es un mundo survival, chicos. No es nada de Minecraft técnico. No es nada de hiperconstrucciones, ni mucho menos. Es para pasar un buen rato, cachondeo, pranks... Eh... Pues eso, divertirse. Y... Y vamos, yo creo que va a ser súper, súper guay. Me voy a hacer el pico y me voy a hacer el hacha. Y me voy a hacer la espada. O el cubo, tío. Me voy a hacer el cubo, ¿qué me dices? También tenía que haber hecho la... Me tenía que haber hecho a lo mejor la... La espada. Bueno, estoy un poco nervioso, chicos. Porque estaba con 31 personas que... Joines, quería hacerlo bien la introducción. Así que... Ya nos hemos dividido todos un poquito. Estamos ahí dándole... Dándole caña. Y... Vamos a hacer así. La pala... La pala la vamos a hacer. Venga. Venga, venga. Tres esmeralditas. Un montón de pan. Súper bien. Vale, pues voy a ir a por el... Voy a ir a por el mapa. Tengo que ir al... Al oeste. Al oeste. Hacia allí. Uh, viva y cever. Bueno, la seed la he estado buscando yo manualmente. He encontrado una seed bastante chula. Es un anillo de agua. Y todo el mundo tiene que... Que salirse del anillo. Y llegar al nuevo continente. Creo que puede estar muy, muy chulo. Y oye. Anda, sí, es verdad. Gracias, Doc. Vale. Se me había olvidado poner el... Doody Life Cycle ese. Pero bueno, súper bien. Que ahora podamos ya... Eh... Bueno, ahora es como que empieza el día. Uh, desierto, ¿eh? ¿Ya? ¿Tan rápido el continente? Joder, pensaba que tardaría más en encontrarlo. Joder, pues qué suerte, ¿no? Desierto súper... Súper bien. A mí me cunde. Vale, vamos a... Vamos a intentar encontrar ahora el... El tesoro. Que tiene pinta de que va a estar en esta islita de aquí. Así que... Eh... Vamos a hacer así. Y yo qué sé. Vamos a probar aquí. ¡Oh! Nice. ¡La espada! ¡Lol! Eh, vale. Pues... Súper bien, gente. Hombre, no podría pedir más. No podría pedir más. ¿Soy full iron? No, no soy full iron por poquísimo. Vamos a quitar esto. Qué bien va de lag. Va súper bien. A ver, eh... Perneras. En pies. Muy bien. Así. Y voy a tirar el sitio este. Bueno, eh... Somos una barbaridad de gente. O sea, súper, súper loco. ¿Habrá algún sitio guay por aquí? No tiene pinta. Hay una columna de icebergs. Ahí delante. Entonces, nada, chicos. Esto es una serie de survival. Ya sabéis, estamos en agosto de survival 2. Este mes quería darle mucha caña a survival. Y obviamente, modo survival no... ¡No me digas! ¡Lol! ¡Lol! Voy a ponerlo por el chat. Eh... ¡Wow! Eh... ¡Qué locura, ¿no? Que hay una mesa aquí. Bueno, pues a lo mejor nos encontramos un mineshaft. Eh... Vale. Voy a mirar... Voy a ayudar a... A la perchita, un momento. Vale, ya he ayudado a la perchita. Y vamos a ver si podemos avanzar por aquí. Y encontramos algo. Eh... Esto no será una bruta. No. Me gustaría encontrar un mineshaft. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tum. Lo que no tengo es cuero, gente. Para hacerme un... Ay, qué liada, ¿no? Tener cuero. Mmm. Vale, vamos a tirar esto de acá. Y vamos a... A continuar. Bueno, qué locura, gente, esto, ¿eh? Que he montado... Dios mío, llevo semanas preparándolo. Y años pensándomelo. Y cómo hacerlo. Y no sé. Esto es una locura. Eh... No me digas que no cargue al mundo. Ah, vale, vale, vale. Es el render de Minecraft. El bellísimo render de Minecraft. Bueno, somos... Es que es que pasa, tío. Es una locura. Bueno, eh... Espero que nadie muera por hambre. Ni nada así. ¡Oh, sabana! ¿En qué coordenadas estoy? Menos 1.200. Ah, por ahí no quiero entrar. Vamos a pillar aquí... ¡Eh! Lag. Hay un lagazo brutal ahora mismo, ¿eh? ¡Eh, un mineshaft! ¡Un mineshaft de sabana! Es la primera vez que lo veo en Minecraft. ¡Un mineshaft de sabana, lol! ¡Lol, un mineshaft de sabana! Dios, qué cosa más rara. No había visto esto nunca. Bueno, mentira. No sé si una vez me suena que lo vi. Una vez me suena que sí lo había visto esto. Una vez me suena algo. En creativo. En un mundo de pruebas. Pues, perfecto. Tenemos por aquí... Para hacernos el arco. Dios, qué raro, tío. Como me encuentre una manzana de bloques... Me parto. Vale, pues mi idea, chicos, es... Sacar bastantes episodios pronto. Así que va a ser una serie bastante activa. Espero que la apoyéis ahí con un like a topísimo. Bueno, la verdad es que ha sido un currazo montar todo esto. Y... Fuera. Vale. Muy bien. Vamos a recoger hierro. ¡Joder! Como está petando todo el mundo generando terreno. Ya suficientemente que va así de bien. La verdad. De acuerdo. ¿Qué puedo tirar? Voy a tirar esto. Y las suspicions, estío, me las voy a comer las dos, eh. Sí, sí. Vale, pues ya con esto me debería de poder hacer el casco. Ahí está. Vamos a hacernos el horno. Muy bien. Y... Eh... Fuera y fuera. Vale. Vamos a hacernos un arco también. Tengo para hacerme flechas. Súper guay. ¿Qué querría tirar? Claro, es que estos cristales me pueden servir para construir. Yo quiero construir alguna cosa chula. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Araña mala! ¡No! ¡No! ¡Araña mala! ¡Maldita sea! Vale, vamos a mirar a ver si... ¡Oh! ¿Se hace de noche? Anda, mira dónde está el spawner. Hombre, una granja de... Una granja aquí de experiencia ya. No estaría mal, eh. No estaría nada mal una granja aquí de experiencia. No sé si apuntármelo o algo. ¿Ha entrado algo Rubik? Ah, no, no, no. No sé si... A lo mejor coger carbón y hacer algo. Venga, vamos a hacer así, así, así. Eh, voy a coger esto así. Pum, pum. Y voy a iluminar aquí, que es donde pueden spawnear. Tengo poca vida, eh. Y me tengo que hacer de escudo, que no me lo he hecho. Fallo ahí. Importante no hacerse de escudo. Venga, venga, venga. Vale. Pues vais a tener un montón de contenido para ver, no solo mío, sino de un montón de gente. Aunque espero que veáis mi perspectiva, por supuesto que sí. Pero vamos, lo que quiero decir es que no os quedéis solo con la mía. ¿Qué es esto? Ceguera. Lol. Lola, el sol. Cómo mola. ¿Qué le pasaba a Vandal? No sé qué le pasaba a Vandal. A lo mejor le ha dado a alguien algo. Eh. Bueno, va con un poco de lag, pero es que somos 31 jugadores generando terreno. Así que, la verdad, no me importa mucho. Creo que me da una granja de experiencia aquí. Voy a hacer la foto. Y listo. Oh, oh, oh. A ver si hay algo por aquí. ¿Qué me da esto? Come. Come, Ritz, tú puedes. Dios mío, lag. Hay muchísimo lag. Vale. ¿Qué me ha dado? ¿Saturación? Creo que me ha dado saturación. Ay, qué trolls. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Un cofre con melón, tío. Sería genial. Hombre, pues, desde luego, he tenido muy buena suerte, eh. Barco, más mesa, más mineshaft. Está súper bien. Pero necesito... Necesito un poquito de... De suerte encontrarme el buen minecart con... Con melón o algo. No sé. Por aquí nada. Por ahí hay un zombie. Aquí hay otro zombie. Pero no... No... O sea, os estáis dando cuenta que no me encuentro nada. Eh. Socorro. Eh. Ahí está. Bueno, el lag lo iremos solucionando. Sobre todo porque ahora, pues, es la inauguración. Y somos todos juntos en un mismo servidor. Y es un poco una locura. Pero eso. Eh... Joder, no estoy teniendo muy buena suerte, eh. Ahora mismo, chicos. En este mineshaft. No sé si a lo mejor apuntármelo y venir después. Creo que me lo voy a apuntar y voy a venir después. Si no encuentro ya un... Un minecart con cofre. En diez segundos. Me apunto a las coordenadas. Raíles, nada por aquí. Oro a saco, obviamente, porque es una mesa. O todo el mundo va a venir aquí a picar oro para llevarse... Para llevárselo... Poblet reins y manzanas de oro. Hombre, pues, la verdad no va tan laggeado. Muy bien. ¡Oh! Vamos, melón, por favor. Oh, una name tag. No está mal. No está mal una name tag, eh. Me parece... Me parece guay. Vale, pues voy a dejar esto. Y tengo un corazón del mar. Not bad. ¿Hay algún otro minecart con cofre? Si no, me piro. ¿Qué ha pasado de los bichos? Si total voy full iron. Nada, chicos. Me voy a apuntar las coordenadas, eh. Y ya vendré aquí a saco a picar y todo. A hacer una sesión de minería intensiva en mi canal de Twitch. Que tenéis en la descripción. Me apunto las coordenadas. Y listo, vale. Me piro. Vale, me gustaría encontrar... Eh... O bien un lago de lava. O bien otro bioma. O bien una estructura. Al ser posible, una villa es lo que más me apetece. Dios mío, las... La... Esta zona es una pasada, eh. Para venir a picar. O sea, esta zona es una maldita pasada para venir a picar. Qué locura. Espero que no muera nadie. Que esto no es un UHC, pero... Pero no quiero que respawnen lejísimos. Mmm... Bueno, voy a poner así una antorcha así no entra nadie a picar. Y nos vamos a mover. Muy, muy, muy bien esta parte, eh. De aquí. Súper, súper chula. A ver si podemos atravesar la mesa y encontramos algún otro bioma. Aunque no me quiero hacer una casa en la mesa, sinceramente. No porque no... No sé. No... No me convence mucho. ¿Vale? ¡Hora pa! ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo? ¿No hay algo? Esto es un poco raro, ¿no? Que aquí haya arena. Es como que cambia ahí la altura de generación del mundo. Bueno, chicos. Tengo unos planes para mi base y todo brutales. Todo el mundo ahí con lag. ¡Eh! Vivir en un bosque. Ah, no, no es un bosque. Es un... Es una zona de estas de mesa. Dios mío, es que 31 jugadores, eh. Bueno, somos 29, creo, simultáneos. Dios, qué pasada. Vale, por supuesto, por favor. No me pidáis que meta a tal persona o a Z persona o a X persona. Por favor, manteneros en los comentarios porque ya he invitado a mil personas. Y no me lo tenéis que preguntar a mí. Se lo tenéis que preguntar a ellos. ¿Vale? Las respuestas no las tengo yo. Las respuestas las tiene la persona que vosotros queréis que invite. O que esté invitada o que estuviese dentro. Entonces, eh... Yo no voy a contestar nada. No preguntéis porque lo único que vais a hacer es perder el tiempo. Si queréis respuestas, se lo preguntáis a la persona que... Que dudáis. Por ejemplo, ¿Por qué no está Killer Clipper en el servidor? Pues le preguntáis a Killer Clipper. En este caso, Killer está dentro del servidor. Vale, desierto. Tampoco quiero hacerme una casa en el desierto. Yo no soy de encontrar un sitio súper bonito y hacerme ahí la casa. Lo que más quiero ahora mismo es encontrar un bioma que me guste y hacerme ahí la base. Tenemos como norma no alejarnos más de 2000-2000. Así que yo me quiero alejar lo máximo posible. Pero eso, 2000-2000 como mucho. ¡Uh! Mola, 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 mola. ¡No! ¡Gigi! ¡Ha muerto Mycrack! ¡Ja, ja, ja! Mycrack ha muerto, tío. ¡Lol! Pobre Mycrack. ¡Ja, ja, ja! Vale. Tengo que amable. ¿Sabe un favor? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, está haciendo esto bastante divertido, ¿eh? El primero en morir ha sido... ¡Hondo! No me digas que hay una... Hay una mesa Bryce aquí. Grande, hay una mesa Bryce bonita. Me quedo aquí, ¿eh? Si esto es una mesa Bryce épica, me quedo aquí, ¿eh? No me creo que haya una mesa Bryce. ¡Hombre, ahí está todo guapa, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Madre mía que voy a vivir en una mesa Bryce, chavales. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Gigi! Tenemos casa, chavales. Tenemos casa. ¡Buah, buah, 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 buah! Aquí me he quedado... ¡Buah, buah, buah! ¡Está guapísimo! Eh... ¡Lol! Eh... Yo estoy en un sitio súper chulo. O sea, esta es mi casa, chicos. Aquí está decidido. Eh... Voy a hacerme un cofre. Eh... Voy a hacerme aquí un cartel. Para que nadie... O sea, está prohibido robar. Pero voy a poner ya un cartel. Base de el Rich MC. En negro. Como un Wither's Clayton. Mola. Eh... Vale. Vale. Y, eh... Venga, vamos a... Claro, no quiero picar aquí. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Anda! ¡Qué grande, mía! Vale. Voy a dejar aquí cosas... Que no me sirvan para meterme al Nether. Y, eh... No quiero destruir mucho del ambiente. Pero esto probablemente lo tape en un futuro. Yo creo que lo taparé. Entonces... Eh... Voy a hacer así. Y así. Lo que necesito es... Grava. No tengo grava, ¿verdad? Ni un solo bloque de grava, no. Pues voy a... Voy a buscar por aquí alguna zona. Voy a sacar foto por si acaso me perdiese. Pero bueno, mis coordenadas son esas. Y... Hay unas normas que están claras. Nadie va a grifear. Nadie va a trolear. Bueno. En eso es mentira. Todo el mundo vamos a trolear. Pero lo que quiero decir es que nadie va a hacer nada malo. ¡Buah, tío! ¡Mirad mi casa, tío! Es guapísima mi casa. O sea... Tío, vivo en el sitio más bonito de Minecraft. ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! ¡Está precioso mi casa! Eh... ¡Wow! ¡Qué pasada! O sea... Es súper bonito. Vale, voy a coger aquí algo de grava. Con un bloque... Ah, voy a pillar un poquito más. Para hacer unas flechas. Parece que ahora el lag va bastante mejor. Parece que se ha calmado un poco porque ya no estamos generando tanto. ¡Buah, tío! He encontrado un sitio precioso. El server es premium. Gente que... Que no estrolen, eh. Servidor privado, premium, obviamente. Aquí no... No entra más que estos miembros. No vayáis a... ¿Cómo puedo entrar en Elite Craft? No se puede. Es un SMP privado. Vale. ¡Qué chulada, tío! ¡Qué buen comienzo! Y qué bien me lo estoy pasando con Minecraft. ¡Uh! Venga, pues a la base. Tenemos... Para hacernos flechas a saco. No quiero destruir nada de mi zona. Quiero que todo esto quede lo más natural posible. Así que... Ya no he encontrado diamantes, tío. ¡Qué locura! Así que voy a estar aquí un poquito más lejos. Bien. Y bien. Vale. No sé qué habrá pasado. Estoy intentando leer el chat. Yo ahora he quedado un poco independiente. Pero bueno, haré vídeos con la mayoría. Y... Y vamos. O sea... Bueno, excepto con Killer. Que él me cae mal. Ya sabéis que hay mal rollo y tal. Tuvimos una discusión súper seria. Bueno, podéis ir a preguntarle en su serie. Pero bueno, quitando eso, con todo os haré algún episodio fijo. O algún streaming o algo. Pero bueno, esto va a estar increíble. Vale. Vamos a hacer así, así. Así, así. Bien. Y nada, me meto al Nether. Ya del tirón. Así que... Vamos a hacer así. ¿Habrá alguien en el Nether? O será el primero. Vamos a picar aquí. Los lagacillos. Los lagacillos que con la ultra velocidad. Bueno, menos mal que ese me lo ha reconocido. Fantástico. ¡Uh! 180 grados. Y para adentro. Episodio 1. Mineshaft. La casa ya la he encontrado. El sitio para hacérmela. El sitio increíble. Os juro que acabo de flipar en colores con... Con el sitio. ¡Qué pasada! A ver qué... A ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, voy a sacar fotos de las coronadas. Tú, 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 tú. Por aquí. Venga, vamos a comer. Ondoa, ¿cómo voy de comida? Bueno, tengo cuatro zanahorias. Ah, la algona encontrando diamantes. ¡Qué malditos! A ver si encuentro... A ver si encuentro un sitio guay para pillar... Un Netherfort. ¡Oh! ¡Qué suerte! Vale, voy a raidar todo. Exato a la Netherfort y los spawners de Blazers. Que esos no se pueden saquear a saco. Así que... Esto me lo llevo. ¡Hola! ¡Eh! ¡Lagazo, socorro! Me voy a morir, ¿verdad? Me voy a morir, me voy a morir, ¿verdad? Me voy a morir, tío. Menudo lagazo está pegando, chavales. Vale, ya está. Venga. Vale, lo que voy a hacer es... Voy a ir rápidamente a pillar en... Todos los cofres. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Diamantes. ¡Qué suerte, gente! Cuatro de obsidiana, por favor. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Uno de obsidiana más, por favor! Me va a faltar el cuero, tío. Los axelrichs ponen de fililla. ¡Qué mala! Mmm... 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 Entonces, termino la serie ya. Termino la serie ya. Vale, esto voy a dejar que crezca lo máximo posible. Y lo voy a replantar. Entonces, voy a quedarme aquí a FK. Un poquito. Y lo voy a replantar. ¿Vale? ¡Uh! Voy a venir por aquí. Cierra ya, sí, sí. Vale. Pues eso, chicos. Buen rollo, buen ambiente, cachondeo, pasar un buen rato, jugar a survival, todos juntos. Y esa es la misión, ¿vale? De este servidor. Tengo un mapa del tesoro. ¡Uh! Yo también he pillado uno antes. Están súper guay. Vale. Vamos a subir por aquí. ¡Fua! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte, tío! Cinco diamantes. Eh... Vale. Y vale. ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? ¿What? Eh... Tengo diez diamantes. Eh... ¿Qué me estás contando, tío? Vale, Netherworld. Nice. Ah... Voy a dejar la armadura de hierro porque es peor. Y me llueve la Netherworld a cambio de los bloques estos. Cinco para mí, dice. Vale. Aquí, al revés. Eh... Sí. Pumba. Vale. Pues con esta Netherworld yo creo que me llega, ¿eh? E intentaré coger un poquito más y tal, pero... Eh... No thanks. Eh... Ah, sí. Qué malo soy. Vale. Me estoy quedando sin comida. Tío, uno de las tianas sería genial. ¿Ese es grande del todo? Creo que no. No hay ninguno grande del todo. Ah... ¿Qué dejo? Es que tengo que dejar algo. Y no puedo comer. ¡Come! Ahí está, vale. ¿Qué dejo, chicos? Yo le doy las antorchas, ¿no? Que las puedo dejar por aquí. Insisto, como somos tantísimos jugadores, ahora va laggeado, pero más adelante no... No irá así. Vale. Venga. Uf, menú lagazo. Dame una vara. Vale, genial. Um... Nos movemos a un spawner, ¿eh? En cuanto podamos. A ver... Aquí hay un spawner. Nice. Pues nada, chicos. Los episodios sean de... 25, 30 minutitos. Eh... Si veo que hay mucho apoyo, pues... Eh... No sé, a lo mejor hacemos más episodios. Mañana... Yo creo que... Si le dais muchísimos likes y apoyáis un montón... Me puedo currar un episodio guapísimo. Porque tengo una idea súper chula para... Para un episodio de mañana. Entonces... ¡Ondó! Ojo, ojo, ¿eh? Que me he quitado vida. ¡No me quemes! Vale. Eh... Dos varas. Pues... No sé cuántas debería pillar, pero... Pero... O como ya... O estoy en problemas. No ha salido a máxima fuerza. Esto es una locura, ¿eh? Esta cascada de lava da bastante miedo. ¡Ja! Acaboos he encontrado ya un sitio ahí... Lo va a perder. Las coordenadas. ¡Vale! He podido comer, gente. ¡Vente! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Come, Ritz! ¡Come! Ahí está. Bien. No tengo nada más de comida, ¿no? No. Vale. Voy a matar al... Al Blaze. ¡Madre mía! ¡No me muero, eh! ¿Cuántos tengo? Tres. Yo ahora me piro, ¿eh? Me piro de momento con tres. Y ya vendré cuando haya menos lag a farmear más, ¿vale? Que es que me... Ahora mismo estoy en casi modo UHC porque no regenero. Entonces volvemos a casa. Y... Y listo que listo. Eh... Nada. Estaros atentos a Twitch, estaré haciendo un montón de directos, estaros atentos a YouTube. Haré varios vídeos. Sobre todo si apoyáis un montón, pues en vez de centrarme más en los directos, me centraré más en la serie de YouTube. O viceversa, ¿vale? Depende de vuestro apoyo. Eh... Entonces me centraré en... En ambos. Y... Súper divertido. Espero que os guste mucho este proyecto que he organizado. Elite Craft. SMP. Eh... Hispano hablante. Y... Oh yeah. Venimos por aquí. Y nos volvemos a casa, chicos. Eso. Espero que dejéis un voto positivo. Y... Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao! Eh... ¿Dónde está la...? El portal. No me digas que me he perdido. Oh, oh. Esto es un problema, gente. Espero no haberme perdido del... Del todo. O era por aquí. ¡Ja, ja! De vuelta a casa. Hogar. Dulce hogar. ¡Dulce hogar! ¡Suscríbete al canal!